A partir del año 2002, llegaría la era vergara, siendo este el inicio de una nueva etapa en Chivas. Salida de jugadores, llegada de otros más, además de un nuevo estadio. Sin embargo, y a pesar de que no todo fue miel sobre hojuelas, Chivas llegó a dos nuevas finales, en donde consiguió el título 11 en el torneo Apertura 2006 y poco tiempo después, la mejor actuación del equipo en una Copa Libertadores, al conseguir un subcampeonato. Ramón Morales recuerda lo que vivió bajo la gestión del mandamás del rebaño. Hubo muchas cosas, cosas buenas, cosas malas. De repente, uno estaba tan acostumbrado a unas ideas de cómo se manejaba el fútbol. Llega Jorge, fue un cambio totalmente. Empezó la mercadoteína más grande en Chivas. Renovó muchísimo el club Guadalajara también en aquel tiempo, haciendo algunas cosas. Quitó los premios también, que eran las cosas que estaban también marcadas. Hubo muchas cosas. Yo creo que las cosas negativas han sido la forma de tratar a la gente. Llego Jorge, muchísima gente fue despedida. Me tocó conocer a muchos empleados que perdían su trabajo, que tenían años en el club. Eso fue doloroso, porque me tocó verlo. La forma en cómo se tomaban las decisiones están drásticamente. Sin embargo, no todo fue negativo. Tuvimos dos finales, una lamentablemente la perdimos, otra la ganamos gracias a Dios. Y creo que también hubiéramos podido llegar a una final de Libertadores. Así, Guadalajara cumple 106 años de historia, aunque los aficionados esperan que el rebaño siga sumando logros para seguir siendo el equipo más popular y el más ganador de México.